Hola, buenas tardes. Soy Alberto Pérez Izquierdo, soy catedrático de electromagnetismo de la Universidad de Sevilla y os doy la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo de Cine y Ciencia, Cine conciencia, que organiza el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Quiero agradecer al personal del CICUS y en particular a Sonia López, que está a los mandos de técnicos para que esta transmisión sea posible, pues el haber organizado este ciclo y también no me quiero olvidar de Maricarmen Escámez, que pertenece a la Unidad de Cultura Científica y que está siempre ahí al pie del cañón organizando actividades de divulgación. Vamos a hablar hoy de agujeros negros y de relatividad y bueno, quería empezar advirtiendo que no es mi especialidad. Yo soy profesor de electromagnetismo y mi especialidad, el campo en el que investigo, a lo que dedico mi tarea como científico, es un campo un poco raro que se llama electrohidrodinámica. Pero en las facultades físicas, desde hace ya muchos años, soy profesor de una asignatura que se llama electrohidrodinámica clásica y esa asignatura tiene un contenido, una buena parte de la asignatura tiene como tema la teoría especial de la relatividad, no la general, hay que hacer esa distinción. Entonces, bueno, eso me ha llevado a mí siempre a interesarme por los temas relativistas y a profundizar un poco los conocimientos. Pero advierto que es muy probable que alguno de los que me estáis escuchando sepáis de esto más que yo mismo. Entonces, esto me recuerda a una cosa que decía un médico que vino una vez a dar una charla a la facultad, a la facultad de física sobre cáncer. Este hombre decía que los médicos eran como los toreros. Los toreros, decía este hombre, no son los que más saben de toro. Los que saben de toro son los que están en el callejón. El banderillero, los banderilleros, el mozo de espalda, el apoderado, pero no tienen el valor que tiene el torero. Entonces, claro, por eso están todo el tiempo desde el callejón diciéndolo, ponselo a la derecha, ponle a la izquierda, llevándolo a los medios, dándole los consejos y el torero allí va haciendo lo que puede. Pues ese hombre decía que los médicos eran igual. Que los médicos no eran los que más sabían de medicina. Los que más saben de medicina son los farmacéuticos, los microbiólogos, los genetistas. Pero, claro, el que tiene el valor de coger el bisturí y abrir una persona por medio o poner un tratamiento a alguien sin saber lo que tiene, pues ese valor lo ponen los médicos. Entonces, pues aquí estamos un poco igual. Es probable que algunos desde ahí, desde el callejón de YouTube, sepáis más que yo, pero yo pongo el valor de ponerme aquí delante. Bueno, vamos a hablar de la película Interestelar. ¿De qué va la película? ¿En qué consiste esta película Interestelar? Bueno, pues esta película va de que en un futuro no muy lejano, la humanidad va fatal. Hay unas plagas que se están cargando todas las cosechas y además están envenenando la atmósfera y entonces hay que buscar una salida y hay que salir del planeta. Los héroes de la película son el señor que está en pantalla, que es Cooper, un ex piloto de la NASA, que es ingeniero y que se ha reconvertido granjero. Y la otra gran heroína de la película es su hija, Moore, cuando empieza la película, una chica de 10 años. Bueno, después de una serie de cosas raras que pasan en la casa, en la habitación de Moore, pues Cooper se embarca en una misión tripulada de la NASA en busca de un planeta habitable. Entonces, pasan con su tripulación por un agujero de gusano para llegar a una galaxia lejana. En esa galaxia lejana hay varios planetas que orbitan en torno a un agujero negro. Tienen varios problemas explorando esos planetas, con lo cual al final de la tripulación eran cuatro, mueren dos y solo sobrevive Cooper y Amelia Brand, que es hija de un profesor de física que está en la Tierra intentando resolver la gravedad cuántica. Y al final, pues Cooper comprende que para salvar a la humanidad se tiene que tirar por el agujero negro para sacar datos del agujero. Entonces, se cae por el agujero negro, entra en el hiperespacio y de forma milagrosa, después de transmitir desde el hiperespacio a su hija los datos del agujero negro, pues aparece milagrosamente en la órbita de Saturno, es rescatado y se reencuentra con su hija, que por efecto de la dilatación del tiempo, está en el lecho de muerte cuando él apenas ha desecido. Bueno, más o menos, esa es la película. Yo cuando vi esta película, hace ya algún tiempo, al poco de estrenarse, pues a mí me pareció, como decíamos cuando yo era chico, un rollo macabeo. Bueno, un tío que se va por un agujero negro, por un agujero de gusano, llega a un sitio en el que hay un agujero negro, se cae por el agujero negro y sobrevive, pues la verdad que no era una cosa muy seria. Pero, el verano pasado, pues cayó en mis manos este libro, La ciencia de interestelar, escrito por Keith Thorne, y pues este libro cambió mi concepción de la película. Keith Thorne, entonces no lo era, pero ahora es premio Nobel de física, pero bueno, ya entonces era un científico muy reconocido, experto en agujeros negros, en relatividad general, y en agujeros de gusano, etc. Y experto también fue uno de los inspiradores del proyecto de detección de ondas gravitacionales, razón por la cual, cuando se detectaron las primeras ondas gravitacionales, pues él y los impulsores del proyecto recibieron el premio Nobel por ello. Y Keith Thorne, en el libro, pues cuenta todos los detalles científicos que hay detrás de la película. Y la verdad es que cosas que yo pensaba que eran muy fantasiosas, pues siguen siendo muy fantasiosas, pero he visto que tienen más sentido, tienen más fundamentos físicos del que yo me pensaba. Keith Thorne también es conocido, en el mundo científico, por ser uno de los tres autores, junto a Miss Mary Wheeler, de este gran libro que tengo aquí, Gravitation, es un manual de relatividad general. Es un libro que, como veis, tiene su propio campo gravitatorio, y que, ¿qué queréis que os diga? Dos cuarentenas, como la que hemos pasado, no son suficientes para estudiarse. Este libro es muy conocido en las universidades y se usa como manual de estudio. Y os voy a contar un cotilleo. Hace tiempo, cojeando el hola, vi una foto de Mario Vargas Llosa en casa de Isabel Preichler. Y me di cuenta, porque él estaba posando delante de una estantería, como tenéis ahí en la foto, y me di cuenta, que ahí tenéis la flechita, de que tenía en la estantería el libro de Gravitation. Supongo que el libro pertenecía al difunto Miguel Goyer, porque, entre otras cosas, Miguel Goyer era licenciado en física. Bueno, pues esa es una pequeña curiosidad que comparto con vosotros. Aprovecho para decir que, si Isabel y Mario me están viendo, pues que, por un lado, si se han leído el libro y lo han entendido, pues que me llamen urgentemente para explicármelo. Y que, si no se lo han leído y no tienen intención de hacerlo, pues que lo donen a las facultades físicas más cercanas, y así se hacen un poco de hueco en la estantería, que claramente lo necesitan. Bueno, volviendo a Interestelar, Keith Thorne explica muchos detalles de la película, y él estuvo en el proyecto desde el principio, muchas de las ideas originales de la película provienen de él. Él participó activamente en supervisar los diálogos, y él clasifica los hechos que suceden en la película en tres tipos. Conocimiento firmemente establecido, o sea, cosas que sabemos que son así, como por ejemplo la existencia de los agujeros negros, como por ejemplo la dilatación del tiempo. Cosas que son suposiciones razonables, son cosas que no sabemos con certeza, pero que podemos suponer razonablemente que son así. Y después especulaciones, ¿vale? Entonces, todo lo que sucede en la película se puede clasificar dentro de esas tres categorías. Y especulaciones, yo añadiría a veces muchas especulaciones. En la película hay no solo física, también hay muchas cuestiones que tienen que ver con la biología, muchas cosas que tienen que ver también con la química, con la ciencia de los planetas, la ciencia planetaria. Pero yo me voy a centrar en cuestiones de física, y en particular me voy a centrar en cuatro cuestiones, ¿vale? Me voy a centrar en la dilatación del tiempo, en la existencia o no, las características de los agujeros de gusano, en la existencia de los agujeros negros, en particular en la visualización del agujero negro que se hace en la película. Y después, al final, intentaré hablar un poco de la posibilidad de transmitir mensajes hacia atrás en el tiempo, que es algo que en la película sucede al final y que es lo que consigue salvar a la humanidad. Empezamos por la dilatación del tiempo. La dilatación del tiempo es un efecto relativista conocido desde los inicios. En 1905, cuando Einstein publica su primer artículo sobre la teoría especial de la relatividad, él ya demuestra que dos observadores del movimiento relativo miden el tiempo de forma diferente. En particular, si yo estoy aquí, tengo un reloj, y veo pasar a alguien a una velocidad cercana a la de la luz, yo veré que el reloj de la persona que veo moverse retrasa. Eso es en el marco de la teoría especial de la relatividad, la teoría que tiene que ver con el espacio y con el tiempo, pero no trata la gravedad. Unos años más tarde, el mismo Einstein hizo la teoría relativista de la gravedad, que es lo que conocemos hoy en día como teoría general de la relatividad. Y también encontró que la gravedad afecta al ritmo en el que transcurre el tiempo en los relojes. En particular, Einstein demostró que en las cercanías de un cuerpo masivo, donde hay un campo gravitatorio, el tiempo se retrasa, el tiempo transcurre más lentamente que en una zona alejada donde no hay campo gravitatorio. Este efecto es pequeño, ¿vale? Es pequeño en las circunstancias normales de la física cotidiana. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, si comparamos un reloj en la superficie de la Tierra con un reloj que esté muy lejos de la Tierra, ese reloj va a retrasar unos 20 milisegundos al año, ¿vale? Si ponemos el reloj en la superficie del Sol, ese reloj en la superficie del Sol se retrasaría unos 60 segundos por año. Es decir, es un efecto muy pequeño. Pero es un efecto real y además es un efecto que se ha demostrado experimentalmente en varias ocasiones con diversas técnicas de física, sobre todo física atómica y nuclear. En la película este efecto se usa, y se usa, en mi opinión, acertadamente, para darle dramatismo a las cosas que ocurren en la película. Cooper abandona a su familia, deja a su familia para emprender el viaje espacial cuando la hija tiene 10 años y una de sus obsesiones es que él va a envejecer menos que su hija. Entonces, uno de los planetas que ellos van a explorar, el primer planeta que exploran es el planeta de Miller, le llaman así porque previamente ha ido una exploradora a ese planeta y entonces ellos van a buscarla porque hay indicios de que ese planeta puede ser habitable. Entonces, ocurre una cosa, y es que ese planeta está casi en la última órbita estable posible cerca del agujero negro, un agujero negro supermasivo, que en la película se llama Gargantúa, y entonces el corrimiento, la dilatación del tiempo en ese planeta con respecto a la Tierra o con respecto a una zona alejada del agujero negro es brutal. Es tan grande que una hora en la superficie del planeta equivalen a 7 horas lejos de él. Entonces, claro, ellos tienen la misión de ir al planeta y dejan, hay una nave, en la película hay una nave nodrista y después dos o tres rangers, entonces dejan la nave grande, la dejan orbitando en una órbita lejana alrededor del agujero negro con un solo tripulante, Romilly, y los otros tres tripulantes bajan al planeta de Miller a explorarlo. Entonces, cada hora que pasa en el planeta de Miller son 7 horas arriba y lo que ocurre es que el planeta tiene unas olas gigantes por efectos de las mareas, que son tremendas, tienen un accidente, uno de ellos muere, y entonces el cohete se llena de agua, no pueden despegar inmediatamente y pierden tiempo. Entonces, ellos pensaban estar poco más de una hora o menos de una hora y resulta que al final tienen que estar en el planeta, en el viaje en total, casi tres horas o más de tres horas. Total, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando vuelven a la nave nodriza han pasado 23 años. Y esa escena, pues, es un poco impactante, porque, claro, ellos llegan, que han pasado para ellos dos o tres horas y se encuentran con el piloto de la nave nodriza, que dice, llevo aquí 23 años esperando, ¿no? Y el hombre ya envejecido, ya con la barba blanca, etc. Bueno, ese es un momento que yo creo que ilustra. Es interesante porque realmente ese efecto es un efecto relativista que existe y que ahí contribuye al dramatismo de la película. El otro aspecto es que después, como siguen viajando cercanías del agujero negro y caen en el agujero negro, etc., cuando Cooper, al final de la película, ha rescatado de forma un tanto milagrosa y aparece cerca de Saturno, pues, claro, en la Tierra han pasado, pues, ochenta y tantos años. Lo tenía yo aquí apuntado, me parece, ochenta y dos. El viaje total de Cooper ha durado ochenta y dos años visto desde la Tierra y para él solo han pasado, pues, no sé, dos o tres años. Entonces, él cuando se reencuentra con su hija, a la que había dejado con diez años, pues, su hija es una señora que está en el lecho del muerto. Bien, bueno, yo creo que ese es uno de los elementos, para mí, positivos de la película. Usa un efecto físico real, pero que está usado adecuadamente para el argumento de la película y para la parte dramática de la película. El segundo punto que quería hablar es la cuestión del agujero de gusano. Pero antes de entrar en el agujero de gusano, tenemos que referirnos un poco a la teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad tiene varios componentes, pero quiero centrarme en dos de ellos. El primero es que, según la teoría general de la relatividad, lo que plantea es que la gravedad se manifiesta como una curvatura del espacio-tiempo. Ya desde la relatividad especial, ya en 1905, Einstein se da cuenta de que el espacio y el tiempo no son cosas independientes, sino que están íntimamente ligados. Nuestras mediciones del espacio y nuestras mediciones del tiempo están unidas. Entonces, desde muy poco después, los físicos siempre han considerado el espacio-tiempo como una entidad geométrica única. A veces le llamamos espacio-tiempo de cuatro dimensiones, las tres dimensiones espaciales y la del tiempo. Entonces, en la teoría general de la relatividad, se supone que el espacio-tiempo está curvado. Y eso conlleva a que las trayectorias que siguen los objetos en una zona en la que haya un campo gravitatorio no es una línea recta, sino que son líneas curvadas que llamamos geodésicas. Esto sería, por ejemplo, una idea, para hacernos una idea, esto es una superficie, ¿vale? Una superficie, en vez de ser una superficie plana, aquí tenemos una superficie que está curvada, con una especie de agujero aquí grande en el centro. Entonces, imaginaos que yo quisiera ir desde este punto que tengo marcado con el ratón hasta este otro punto que tengo aquí, ¿vale? En un principio uno pensaría, dice, bueno, ¿cuál es el camino más corto? Pues si esto fuera plano, el camino más corto es una línea recta, es coger y moverme así en línea recta de un punto a otro. ¿Qué es lo que ocurre? Que como tengo este agujero aquí, si me voy en línea recta, tengo que bajar mucho, y eso me lleva a recorrer mucha distancia bajando, después tengo que volver a recorrer esa distancia subiendo, para después al final volver aquí, ¿no? Bueno, pues ese camino resulta ser más largo que si me desvío brevemente a dar un pequeño rodeo para no caer en el agujero y seguir esta trayectoria, ¿de acuerdo? Esa trayectoria curva es lo que llamamos la geodésica en esa superficie, que es la distancia, es la curva que me proporciona la menor distancia entre esos dos puntos. Bueno, pues según la teoría de Einstein, los cuerpos en un campo gravitatorio siguen una geodésica no en el espacio solo, sino en el espacio-tiempo considerado como un todo, ¿vale? Ese es uno de los ingredientes de la teoría de Einstein. El otro ingrediente importante al que me quiero referir es, bueno, ¿cómo sé yo cuánto de curvado está el espacio-tiempo? Pues Einstein se levantó los sesos durante muchos años con este problema, tardó bastante en encontrar la solución, y en diciembre, a finales del año 1915, encontró lo que conocemos como las ecuaciones de Einstein, que son estas ecuaciones que he puesto aquí, no con la intención de que las discutamos ni las entendamos, sino por un lado, por recordar que en la física las matemáticas son fundamentales, y por otro lado, porque quiero que más o menos sepáis al menos cuál es el sentido físico de las ecuaciones de Einstein. Aquí está la igualdad entre dos cosas. Aquí a la izquierda tengo una entidad matemática que esencialmente representa de manera matemática la curvatura del espacio-tiempo. O sea, que lo que tengo a la izquierda de esta ecuación es la curvatura del espacio-tiempo. Y lo que tengo a la derecha de esta ecuación son unas constantes, la constante de la gravedad, la velocidad de la luz, etc., y una cantidad que es esta T, su mu nu que aparece aquí, que es otra entidad matemática que me expresa la cantidad de materia que hay en esa zona del espacio-tiempo. Y una sabedad, no materia solamente. Einstein en 1905 también encontró su famosa fórmula E igual a mc al cuadrado. Lo que esa fórmula significa es que la masa y la energía son equivalentes y entonces, si yo en una zona del espacio, por ejemplo, si yo tengo una cosa que digo yo mucho a los mis alumnos, si yo tengo una patata fría, pues esa patata tiene una masa. ¿Vale? Si la patata está caliente, pues además de esa masa, tiene la energía de agitación de las moléculas en su interior porque están calientes. Bueno, pues esa patata caliente tiene más masa que la patata fría. Es decir, a la masa de un objeto o de un sistema contribuye no solo todos los elementos, toda la masa de los elementos que lo componen, sino todas las formas de energía que hay en él. Entonces, en la teoría general de la relatividad, la curvatura del espacio-tiempo depende de su contenido en masa-energía. Bien, entonces, ¿en qué consiste un agujero de gusano? Bueno, pues imaginaos, por ejemplo, que para verlo mejor, vamos a suponer que en vez de vivir en un espacio de tres dimensiones más el tiempo, vivimos en un espacio de dos dimensiones. ¿Vale? Por ejemplo, de esta forma, un folio. Bueno, pues imaginaos que vivimos aquí. Entonces, somos seres unidimensionales, bueno, somos seres planos, perdón, somos seres bidimensionales que habitamos en este plano. El espacio vacío sin ninguna materia sería plano, sin curvatura. Cuando digo plano, me refiero a sin curvatura. Bien, si ahora tengo una zona del espacio en la que hay pues alguna masa, pues podría encontrarme que pues algo como esto, ¿no? Una zona del espacio que está curvada. O sea, yo tendría el espacio sin masa, prácticamente sin curvatura, pero a medida que me acerco a una zona masiva, pues tendría una zona curva de ese espacio. ¿Vale? Bien, imaginad ahora que tengo a una distancia muy grande de esa primera perturbación, tengo a una distancia muy grande otra zona también perturbada en la que hay otra zona de gravedad porque hay algún objeto masivo, porque hay cierta densidad de materia y energía y entonces tengo otra zona curvada. Pero imaginemos que esta distancia es muy, muy grande. De hecho, en la película es del orden de 10.000 millones de años luz. ¿Vale? El espacio vacío entre estas dos zonas es tan grande, tan grande, tan grande que esta distancia sería muy grande. Bueno, pues cabe la posibilidad de que estas dos zonas perturbadas del espacio-tiempo estén unidas entre ellas de esta forma, formando un túnel, ¿vale? Como estoy formando aquí. Y fijaos que para hacer este túnel, si esto es muy, muy, muy largo, yo aquí lo he tenido que curvar para que me quepa en la pantalla, pero imaginaos que esto es tremendamente largo. Si esto es tremendamente largo, su curvatura prácticamente es despreciable. Entonces, yo puedo conectar de esta forma dos zonas muy alejadas del espacio-tiempo a través de un túnel que sería corto, a través de un túnel muy corto. En el... Estas soluciones, o sea, esta situación en la que yo tengo dos zonas del espacio-tiempo con una curvatura importante que conecta, que se conectan entre sí a través de un túnel, son soluciones de las ecuaciones de Einstein, existen como tales. De hecho, Einstein y su colaborador Roses fue de los primeros a encontrar soluciones de este tipo. Y estas soluciones de tipo que hoy llamamos agujeros de gusano permitiría conectar dos zonas grandes del espacio-tiempo, dos zonas muy distantes del espacio-tiempo de forma rápida. Y es lo que usan, de hecho, en la película para ir desde las inmediaciones de sistema solar hasta... hasta zonas muy... Hasta, bueno, hasta donde está Gargantúa que está, como he dicho, a 10.000 millones de años luz del sistema solar. Bueno, esta aplicación, esta aplicación que yo he dado aquí, básicamente la misma, la da Romilly, uno de los científicos que va en la nave, se la da a Cooper cuando él está en... está llegando al agujero negro. Y hay otra cuestión aquí importante también, aunque no es esencial para encontrar las soluciones de las cuestiones de Einstein del tipo agujero de gusano. Como habéis visto, aquí es muy interesante suponer que el puente que yo he hecho aquí, ¿vale? Yo tengo aquí este espacio-tiempo de dos dimensiones y yo he establecido el puente entre esas dos zonas del espacio-tiempo, lo he establecido doblando y uniéndolos fuera del plano. Es decir, que he usado la tercera dimensión que aquí la tengo, tercera dimensión espacial, para unir los dos extremos del agujero, ¿vale? Ese lenguaje se emplea también en física, especialmente en teoría de cuerda, y en la película se emplea ese lenguaje también. De hecho, Amelia Brown, después volveré a comentarlo, ella explica varias cosas. Una de las cosas, esto lo podemos entender como que el agujero de gusano es una unión entre las dos zonas del espacio-tiempo que unir el agujero de gusano a través de una dimensión extra. Entonces, en el espacio nuestro ordinario tenemos tres dimensiones, bueno, pues el agujero de gusano en realidad sería algo, está conectado, está conectando una zona del espacio-tiempo con la otra a través de una dimensión extra que sería la cuarta dimensión espacial, ¿vale? para poder curvar el espacio-tiempo y unirlo por los dos lados. Problemas. ¿Qué problema hay? Pues hay un problema interesante en los agujeros de gusano y que en la película aparece y se le da solución, fantástica, pero se le da una solución. El problema es que las ecuaciones de Einstein son ecuaciones no lineales. Son ecuaciones no lineales por una razón conceptual y es que como he dicho antes todas las formas de energía contribuyen a la gravedad. Entonces la propia gravedad es una forma de energía. Entonces el propio campo gravitatorio contribuye a su propia gravedad. Es decir, cuanto más curvado esté el espacio-tiempo más energía gravitatoria hay en esa zona y más curvatura se produce. Eso lleva a su extremo en el caso del agujero negro. En la Tierra o en el Sol por ejemplo eso es despreciable. La parte de energía que le tenemos que asignar al campo gravitatorio de la Tierra o del Sol son despreciables comparados con su masa. Pero en las zonas más extremas como las que aparecen en la película eso no es despreciable. Entonces ¿qué pasa con las ecuaciones que son no lineales? Pues aquí tengo un par de ecuaciones muy sencillas algebraicas no ecuaciones del tipo de la Reinting pero lo que quiero comentar se puede entender con estas ecuaciones algebraicas. Si tengo una ecuación algebraica lineal pues esa ecuación es de este tipo por ejemplo x menos 2 igual a 0 es una ecuación lineal ¿vale? Solo la incógnita aparece solo ella no aparece ni sus cuadrados ni sus cubos ni ninguna otra función sino solo ella. Entonces una ecuación lineal como esta x igual a menos 2 x menos 2 igual a 0 tiene una solución única x igual a 2 ¿vale? No hay más soluciones solo solo existe esa solución Sin embargo una ecuación no lineal en la cual la variable está elevada a alguna potencia como por ejemplo esta que tengo aquí no es así ¿eh? En x cuadrado menos 4 igual a 0 tiene dos soluciones las dos raíces de 4 2 y menos 2 Pues la ecuación de Einstein las ecuaciones de Einstein son de este estilo son no lineales entonces admiten varias soluciones y la cuestión es ¿qué solución vemos nosotros? Porque en una zona determinada de la naturaleza el campo gravitatorio es 1 no es múltiple ¿cuál veo? Pues eso son lo que en física se llama problemas de estabilidad vemos la solución que es estable y no vemos las inestables Pues bien con los agujeros de gusano pasa una cosa curiosa los agujeros de gusano como este que yo estoy intentando representar aquí con esta analogía geométrica son soluciones de las ecuaciones de Einstein existen como tal y hay varias hay varios modelos de agujeros de gusanos que se encuentran como soluciones de las ecuaciones de Einstein pero tienen un problema son inestables son inestables quiere decir que esta conexión de manera espontánea tiende a desaparecer si yo por cualquier razón soy capaz de encontrar en un momento dado en una zona del espacio un agujero de gusano ese agujero de gusano apenas dura unos instantes porque es intrínsecamente inestable y las dos zonas de curvatura tienden a separarse y a romperse el puente y eso aparece en la película en la película se dice que el agujero de gusano ha sido puesto ahí por unos seres que habitan en la dimensión extra la dimensión espacial en la película se dice en la quinta dimensión ¿por qué se dice cinco? porque necesitas cuatro dimensiones espaciales las tres normales y la cuarta en la que se hace el puente más la del tiempo entonces se habla de seres de ese espacio de cinco dimensiones en la película se emplea también el término que se usa en la teoría de cuerdas la teoría de cuerdas al hiperespacio a esa dimensión extra se llama el bulk el bulk en inglés es el volumen entonces aquí pues nosotros en esta analogía esto sería el espacio normal donde nosotros habitamos y esto sería el volumen el bulk pues entonces en la película se habla de los seres que habitan el bulk o el hiperespacio y que ese agujero de gusano se mantiene abierto gracias a la intervención de los seres del bulk y efectivamente eso es así porque si ese agujero de gusano fuera natural las leyes de la relatividad dicen que tendría que desaparecer sería inestable y se cerraría probablemente antes de que diera tiempo a que nadie lo atravesara entonces ese es un bueno es un punto curioso de la película bien hablemos de los agujeros negros la película aparece un agujero negro fantástico que es gargantúa es un agujero negro del tipo supermasivo que llamamos vale ahí es fundamentalmente hay dos tipos de agujeros negros uno de masas unas pocas de veces la masa del sol que provienen de estrellas que han colapsado sobre sí mismas y hay otro tipo de agujeros que son como los que aparece en la película que son de supermasivos se le llaman entonces ese me interesa aquí bueno los agujeros negros son zonas del espacio tiempo en las que la gravedad es tan intensa que la luz no puede salir eso es como se suele definir pero lo que me interesa comentar es en el aspecto de la lente gravitacional que es un efecto que aparece en la película de forma clara y sorprendente ¿qué son las lentes gravitacionales? bueno ya desde el principio de la relatividad general el propio Einstein lo dedujo la luz se curva alrededor de los objetos masivos entonces hoy en día hay muchos ejemplos de lentes gravitacionales por ejemplo si tenemos una galaxia lejana como tenemos aquí en la figura y entre la galaxia lejana y la Tierra hay otra zona en la que hay un cúmulo de galaxias o unos objetos o una zona de gravitación muy fuerte pues podríamos ver que unos rayos de luz que provengan de la galaxia lejana se desvían por un lado en esta dirección por ejemplo y otro que pasara por debajo pues se desviaría de esta otra forma nosotros nos parecería ver entonces que la luz de la galaxia proviene de esta dirección o que proviene de esa dirección y eso produce en este caso produciría dos imágenes diferentes de la produciría dos imágenes diferentes de la de la galaxia lejana bien ese efecto es real también también se ha medido de hecho el primer test de la relatividad general que se hizo fue la medida de la curvatura de la luz de las estrellas cercanas al sol y hoy en día ha habido recientemente dos detecciones directas de agujeros negros o casi directas una son las propias ondas gravitacionales que se descubrieron un poco antes del 2017 y que las ondas gravitacionales que se detectaron corresponden a sucesos cósmicos de fusión de dos agujeros negros y cosas similares y otra más reciente es esta imagen que tenéis en la pantalla de 2019 que corresponde a lo que se conoce como el telescopio de horizontes de sucesos este telescopio de horizontes de sucesos es una red de radiotelescopios que hay en el mundo de varios telescopios en distintos continentes uno de ellos está en Sierra Nevada y ha tenido una participación muy destacada en este proyecto y lo que vemos aquí es la imagen no del agujero negro porque claro el agujero negro es la zona central de la que no sale nada lo que vemos aquí es el disco de acreción del agujero negro ¿qué es un disco de acreción? un disco de acreción es que el agujero negro tiene materia a su alrededor orbitando y va tragando aparte de esa materia porque por ejemplo las estrellas o objetos que estén cercanos están sometidos a una fuerza de marea muy grande se estiran se descomponen y van cayendo poco a poco en el centro hacia el agujero a medida que cae el agujero se calienta muchísimo y se emite radiación en todas las ondas en todas las frecuencias del espectro y entonces esta imagen que vemos aquí es precisamente lo que está radiando el disco de acreción de ese agujero negro que en este caso es el centro de una galaxia este corresponde a un agujero negro supermasivo en el interior de la galaxia M87 bueno pues en la película hay varias imágenes de este agujero negro que llamamos que se llaman le llaman Gargantúa ¿vale? aquí vemos una imagen de Gargantúa y el planeta de miles aquí es curioso que vemos el disco de acreción que está en el ecuador en el plano ecuatorial pero también lo vemos por arriba y por abajo ¿por qué estamos viendo esto por arriba y por abajo? bueno tengo aquí un pequeño montaje que a ver si lo podemos ver bien para tratar de entender qué es lo que ocurre fijaos bueno aquí tengo una pelota de ping pong a la que le he puesto alrededor un disco de acreción tenéis que imaginar que esto no es naranja sino negro no tenía ninguna pelota de ping pong negra porque entonces no la iba a ver no se puede jugar esto tenéis que imaginar que esto es negro esto sería el horizonte de sucesos que se llama la luz no sale de aquí todo lo que está dentro de este horizonte de sucesos cae al interior y ya no vuelve y este sería el disco de acreción que es toda la materia que está girando en torno al agujero y cayendo en un bueno esta parte de aquí del disco de acreción la luz que sale de él va directa hacia vosotros y la veis directamente ¿vale? ¿qué pasa con la parte de atrás? la parte de atrás emite luz pero el campo gravitatorio del agujero negro es tan intenso que esa luz que emite es desviada se desvía alrededor del agujero negro y va hacia vosotros entonces vosotros recibiríais luz desde la parte posterior del agujero negro gracias a la curvatura debida al efecto del ente gravitatorio en realidad es como si la luz saliera de aquí es decir es como si esta parte de atrás se hubiera puesto de esta forma porque la luz la veríais aparentemente venir de esta parte bueno eso pasa por arriba y eso pasa también por abajo ¿de acuerdo? esa es la causa de que en la imagen del agujero negro que vemos en la película y aquí tenéis otra toma nosotros veamos este disco completo alrededor pero en realidad la parte de arriba es corresponde a la parte de atrás del disco de acreción que la estamos viendo levantada por el efecto del alente gravitacional y la parte de abajo pasa igual ¿vale? bien a mí hay una cosa que me flipa de esta imagen es que esta imagen no es una imagen artística bueno lo es en parte pero no es una imagen que haya sido dibujada es una imagen calculada la historia de esta imagen es la siguiente Kip Thorne escribió en su ordenador un código matemático metiendo las ecuaciones de Einstein y calculando cómo se iban a curvar las trayectorias de luz alrededor de un agujero negro de las características de Gargantua hizo ese programa lo programó en un software que usamos mucho en ciencia en física o en matemáticas que es el software matemática un software muy conocido entonces él creó una primera versión de un software simplemente para calcular cómo se mueve la luz alrededor del agujero negro y crear una primera imagen del agujero negro bien esa imagen que él creaba pues era con poca definición bueno pues la empresa que hizo los efectos visuales que ganó el Oscar en esta película ganó el Oscar por los efectos visuales esa empresa se llama Dabble Negative tiene unos 1200 empleados y en esa empresa trabajan físicos ingenieros informáticos de primer nivel gente que se ha educado en las mejores universidades del mundo y entre ellos había gente que entendía la relatividad general y entonces Kip Thorne les mandó a Dabble Negative y les mandó su código de matemáticas con las ecuaciones de las geodésicas para el cálculo de las trayectorias de luz y estos tradujeron ese primer código que había creado Kip Thorne en una imagen en IMAX que es la imagen del formato de alta definición que se usa en la película para crear el vídeo o sea que esta imagen es una imagen calculada a partir de las ecuaciones reales de la relatividad general para calcular las trayectorias de luz y calcular todos los efectos de la ente gravitatoria que son necesarios para crear eso a mí eso me llama una reflexión curiosa mi generación era una es una generación que creo yo cuando nosotros estudiamos para nosotros para muchos de nosotros la máxima aspiración que teníamos era si llegar a ser científico llegar a decir bueno pues oye a mí que me gustaría yo lo máximo a lo que aspiro es a investigar a llegar a un instituto científico a la universidad etcétera era como científicos para nosotros desarrollar la máxima aspiración sin embargo yo observo y esta película me lo ha corroborado desde hace tiempo que mucha gente muy brillante y gente de primer nivel no aspira a eso sino que aspira por ejemplo a hacer películas o hacer videojuegos o hacer cosas por el estilo yo no digo ni que sea mejor ni peor sino simplemente me llama la atención que creo que eso es una aspiración que nuestra generación no tenía por lo menos en mi entorno eso es lo que me parece bien vamos al último punto que quería comentar ya muy brevemente cuando Cooper cae en el agujero negro resulta que los seres de la quinta dimensión esa le ponen ahí un hipercubo un hipercubo es un tesseracto es un cubo de cinco dimensiones Amelia Abram la científica que la acompaña se lo explica cuando tienen el accidente en el planeta de miles tienen una conversación en la que ella explica que esos seres del hiperespacio quizás para ellos el tiempo sea una dimensión más esa conversación que tiene Amelia Abram es muy interesante porque ella explica ahí todos muchos de los aspectos de la película yo creo que es de agradecer que se intente explicar lo que pasa es que en una película de estas características realmente es difícil comprender lo que pasa porque en medio de una escena de acción te expliquen lo que es la quinta dimensión pero bueno lo interesante de esto es que en ese hipercubo que creo que es una creación de Christopher Nolan del director y el director de efectos visuales ellos usan ese hipercubo para transmitir ondas gravitacionales a través del tiempo hacia atrás en el tiempo vale bueno yo eso no lo domino mucho no lo domino nada pero he entendido más o menos lo siguiente en la teoría de cuerda vuelvo a mi imagen imaginaos que este es el espacio de tres dimensiones pero que lo he comprimido a dos y que el otro volumen sería la cuarta dimensión en la teoría de cuerdas las ondas electromagnéticas los fenómenos eléctricos y magnéticos están confinados al espacio ordinario vale a las tres dimensiones en el espacio normal en este caso por ejemplo estarían confinados a las dos dimensiones del folio pero el campo gravitatorio penetra en todo el hiperespacio entonces es factible excitar ondas gravitacionales en el hiperespacio pero no es factible excitar ondas electromagnéticas en el hiperespacio eso es según Chris según Cliff Thorne la forma en la que Cooper transmite las señales los datos prácticos del agujero negro a su hija a través de las ondas gravitacionales yo eso no lo no lo entiendo para que me diga otra cosa pero si os quería comentar que de hecho si hay precedentes la teoría de la teoría de la relatividad general si hay precedentes de que tenga opciones de permitir los viajes en el tiempo los viajes hacia atrás en el tiempo de hecho se puede demostrar que un agujero de gusano se puede demostrar que un agujero de gusano se puede utilizar como va a quedar el tiempo uno puede si existir un agujero de gusano uno puede viajar hacia atrás en el tiempo lo que pasa es que probablemente como dije antes los agujeros de gusano son inestables y probablemente se va a cerrar el agujero antes de que tú puedas viajar hacia atrás en el tiempo y otro ejemplo muy curioso es una cosa que encontró el drama matemático austriaco Kurt Godel en 1949 Kurt Godel huyó de la Alemania nazi y se refugió en Estados Unidos y se refugió en el mismo instituto en el que se refugió Einstein en el instituto de estudios avanzados de Princeton ellos se hicieron amigos y tuvieron una relación bastante estrecha entonces en 1949 se celebraba el 70 cumpleaños de Einstein y unos colegas decidieron hacer un libro conmemorativo en el que cada uno hacía alguna aportación y Kurt Godel se le ocurrió buscar soluciones de las ecuaciones de Einstein de las ecuaciones del campo gravitatorio que no fueran conocidas entonces Kurt Godel se planteó un universo homogéneo pero que estuviera en rotación y encontró la solución de las ecuaciones de Einstein para ese agujero para ese universo un universo completamente homogéneo solo que tenía una rotación intrínseca y encontró las soluciones y encontró qué tipo de geodésicas habría en ese universo demostró que las geodésicas serían todas circulares o licuidales en todo caso pero encontró una cosa muy interesante encontró que esas ecuaciones permitían viajar hacia atrás en el tiempo permitían que alguien siguiera una trayectoria que hiciera llevar a su pasado claro eso por supuesto parece ilógico no debería ser así lo interesante de este caso es que esa solución está de acuerdo con las ecuaciones de Einstein o sea las ecuaciones de Einstein tal cual las conocemos y tal cual las tomamos por buenas no excluyen la posibilidad de viajar hacia atrás en el tiempo bueno pues estos son un poco las cuatro cosas que yo os quería comentar respecto de la película y antes de pasar a ver vuestros comentarios quería hacer una última reflexión al principio de la película el ya voy a poner un poco de agua con vuestro permiso al principio de la película Murph Cooper tiene un problema en el colegio y Cooper va a una tutoría entonces en esa tutoría le dicen que Murph se pelea con los compañeros de clase porque ella tiene un libro de ciencia de su padre en el que dice que el hombre fue a la luna y sin embargo la maestra le dice oiga que es en el libro de texto que nosotros trabajamos dice la verdad le dice la maestra dice que que todo aquello fue un montaje fue un el hombre nunca fue a la luna el proyecto de Apolo en realidad no existió sino que fue un montaje para obligar a la Unión Soviética a gastar dinero en la exploración espacial y así hundirla económicamente entonces se nos representa un mundo en el que ha triunfado la pseudociencia y la teoría de la confinación y el laboratorio de la NASA es un laboratorio clandestino porque el gobierno no puede no se atreve a mostrar que se gasta dinero en la exploración espacial bueno esta quizás no estemos tan lejos de esto yo lo que no estoy muy de acuerdo es que la película parece plantearse como una dicotomía es que la ciencia y el progreso científico y tal pues al final se está destruyendo el planeta y lo que tenemos es que volver a ser granjeros entonces se plantea la película nos parece plantearlo como o somos granjeros o somos científicos yo creo que eso no es así si queremos salvar el planeta y protegerlo y defender el medio ambiente la ciencia es fundamental pero lo que sí creo que debemos tomarnos muy en serio es esa advertencia del triunfo de la pseudociencia y de la teoría de la conspiración y de hecho lo estamos padeciendo hoy en día porque el país más importante del mundo tiene un dirigente que da pábulo a la pseudociencia y a la teoría de la conspiración y es una tragedia para todos porque Estados Unidos es el país con más recursos económicos y humanos del planeta probablemente es el país que mejores científicos tienen y en vez de tener todos sus esfuerzos puestos en la lucha contra la pandemia está sumido en una crisis interna política muy más importante de la subreciente historia y otro país similar que también es muy importante desde el punto de vista económico y científico es Brasil y están también en las mismas circunstancias yo creo que por eso debemos luchar porque la ciencia esté más presente que nunca en la sociedad y forme parte del debate de la vida cotidiana y bueno eso es todo y voy a ver si hay por aquí algún comentario o alguna pregunta a ver qué se dice en el callejón vamos a ver vale me voy para acá buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes desde Estados Unidos bueno hola amena y profunda al final de la charla podéis plantear todas las dudas se resumirá directo se queda grabado a ver aquí aparece una pregunta ¿cómo es posible que a pesar del desfase temporal tan grande entre Cooper y su hija cada uno haya recibido haya percibido su paso del tiempo con normalidad percepción temporal bueno claro eso es esa es una pregunta sí la pregunta que me dice Carlos Domingo es Carlos Domínguez repito la pregunta dice ¿cómo es posible que a pesar del desfase temporal tan grande entre Cooper y su hija cada uno haya percibido su paso del tiempo con normalidad cuál es la percepción temporal bueno una cosa aquí ocurre es importante darse cuenta de una cosa cada observador el tiempo propio no lo ve alterado o sea yo aunque yo esté en un campo gravitatorio aunque yo voy a grandes velocidades que canajale de la luz yo dentro de mi entorno en mi cuerpo en mi interior todo pasa igual ¿vale? estoy en mi lo que llamamos en relatividad mi sistema de referencia propio entonces en ese sistema de referencia propio mi corazón late es siempre al mismo ritmo mi corazón late a 60 a 70 veces por segundo y el de ella también entonces para cada uno de ellos el tiempo la percepción del tiempo es normal lo único que ocurre es que por eso por ejemplo en la película eso está muy bien reflejado con el dramatismo con el que se reencuentra cuando vuelve la expedición del planeta de Miller para ellos han pasado tres horas y pico trepidantes y el otro lleva 23 años esperando pero eso es así ¿de acuerdo? o sea es la dilatación del tiempo representa eso la percepción personal no cambia la percepción personal es el ritmo del tiempo que pasa en mi sistema de referencia propio es normal es es un problema de cambio bueno en este caso la gravedad juega tiene ese efecto es un efecto físico real que se nota en cuando yo comparo los dos relojes pero se lo nota cuando los comparo ¿vale? no no en el tiempo mi percepción del tiempo es completamente normal bien pues a ver si hay alguna debemos bueno por aquí dice gran reflexión final Alberto debemos luchar porque la ciencia esté más presente que nunca en la sociedad y forme parte de la vida cotidiana muy bien bueno pues me parece que no veo no veo por aquí no veo por aquí ninguna pregunta más se ve que el callejón ah ¿qué pasa con los gradientes? una parte del cuerpo ve pasar el tiempo más lento que otra muy bien Ricardo está por ahí bien es una cosa que tiene que ver también con la cuestión del efecto marea una cosa que a mí me disgusta de la película el final ¿vale? me disgusta el hecho de que bueno yo se cae por el agujero negro yo se cae por el agujero negro ¿qué quieres que te diga? salvarlo lo salvan así un poco en extremis pero de una forma un poco yo en mi opinión un poco tramposa pero si hay una cuestión interesante claro lo que pregunta Ricardo de acuerdo yo el tipo pasa igual para mí en mi sistema de referencia propio pero si yo estoy en un campo gravitatorio muy intenso mis pies están a una gravedad y mi cabeza está a otra gravedad entonces el tiempo pasaría diferente para mis pies que para mi cabeza ¿vale? bueno hay un efecto eso es cierto eso sería así pero también hay otro efecto más importante quizás o en este caso que tiene más importancia vital es lo que llamamos el efecto de marea si el campo gravitatorio es muy intenso la gravedad es distinta en un en mi cabeza que en mis pies y entonces por efecto de la diferencia de la fuerza se tiende a estirarme ¿vale? lo normal que ocurre cuando se cae en el agujero negro es que termine hecho un espagueti además de hecho algunos le llaman así espaguetizarse ¿no? lo suyo es que Cooper se espaguetice cuando entra en el agujero negro pero hay una cosa pero ahí sí hay una cosa curiosa ¿vale? las fuerzas de marea cerca del horizonte de sucesos dependen de de la diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo del cuerpo y esas fuerzas de marea son menos intensas cuanto más masivo es el cuanto más masivo es el agujero negro ¿vale? el radio del agujero negro es proporcional a su masa entonces y la fuerza de marea es proporcional al inverso del cubo de la distancia porque bueno la fuerza de Newton si lo vemos la fuerza de Newton va como 1 partido por r al cuadrado el gradiente de la fuerza que es la fuerza de marea va como 1 partido por r al cubo ¿vale? entonces eso quiere decir que para un agujero supermasivo cerca del horizonte cerca del horizonte de sucesos la fuerza de marea va como el inverso de la masa al cuadrado entonces esas fuerzas de marea en un agujero en las proximidades de un agujero negro supermasivos son más pequeñas que las proximidades de un agujero negro pequeño y lo mismo pasa con la dilatación temporal ¿vale? la diferencia de dilatación temporal entre mis partes del cuerpo en las cercanías de un agujero negro supermasivo es pequeña vamos de hecho es factible es factible que lo que a las mareas se refiere los astronautas sobrevivan cerca de gargantúa lo tendrían mucho peor si el agujero no fuera tan masivo ¿vale? pero en cualquier caso una vez que Cooper cae en el interior al principio a lo mejor no pero irremediablemente después se palipizaría ¿no? a ver si hay por aquí un momento que es una vale Antonio González me dice Antonio González el corrimiento al rojo en el planeta de Miller haría que desde fuera nos recibieran más que un par de vips y por tanto no les parecería que va todo normal ¿no? si ese bueno en el yo creo que ahí en el planeta de Miller realmente ese viaje es muy fantástico y las transmisiones efectivamente yo las veo muy difíciles de nuevo claro si el efecto hay que tener en cuenta una cosa si el efecto de dilatación es de 7 años por hora el efecto Doppler es similar porque más o menos lleva un factor similar ¿no? entonces el corrimiento hacia el rojo es simplemente bueno lo que comenta Antonio González es el hecho de que si yo lanzo un rayo de luz que viene desde una zona de mucha gravitación y lo lanzo hacia afuera de la gravitación la luz se corre hacia el rojo su frecuencia baja a medida que va subiendo entonces eso quiere decir que si yo lanzo una onda de radio cuando llega hacia arriba pues está vamos en este caso no he hecho la cuenta pero estaría en frecuencias tan bajas tan bajas tan bajas que a lo mejor apenas si le ha llegado un par de ondas como dice Antonio yo creo que ahí las comunicaciones estarían muy alteradas y eso en la película no lo han considerado otro problema que la película no se considera pero en el libro Kip Thor si lo considera es el hecho de que claro para tú viajar a un sitio en el que la dilatación temporal es de siete años por hora pues las velocidades que alcanza la nave al caer son brutales son cercanas a la velocidad de la luz y entonces maniobrar una nave de esas características pues bueno la nave tiene que tener unos propulsores que hoy en día no existen pero efectivamente hay el corrimiento hacia el rojo es una cosa que no está tratada yo tengo entendido que en la imagen de Gargantúa si lo está que en la imagen detallada de Gargantúa si está incluido el efecto doble vale dice Javier Quirós ¿cómo casan las soluciones de las ecuaciones de Einstein en relación a viajes temporales al pasado con el principio de causa y efecto de la mecánica? claro aquí hay una cuestión que lo he comentado antes y lo decía bueno es una cosa que han discutido muchos físicos no solo Einstein y Goddard con la solución de Goddard que dije antes sino también el propio Stephen Hawking ha reflexionado sobre eso nosotros de alguna forma tenemos principios parece siempre que habría unos principios lógicos unos principios matemáticos que estarían por encima de la física uno espera que las leyes de la física están de acuerdo con cosas como el principio de causalidad y entonces de alguna forma uno esperaría que las leyes de la física prohibieran los viajes hacia atrás en el tiempo porque eso lleva a una contradicción lógica lo que se suele decir que una persona podría viajar hacia atrás e impedir su nacimiento entonces eso nos lleva a bueno es que las ecuaciones pueden permitirlo o no bueno a lo mejor una teoría completa lo impide lo que sí es interesante y es lo que yo he querido comentar es que en cuanto a las ecuaciones de Einstein se refiere tal y cual las formulamos los viajes en el tiempo no están excluidos se supone que una teoría completa las debería excluir es curioso y es interesante por ejemplo el caso de los agujeros de gusano parece todo indica que tal lo que conocemos hoy en día el agujero de gusano se rompe ese túnel desaparece antes de que uno pueda viajar a través de él en el tiempo parece que en algunos casos si hay esa consistencia pero en el universo de Godel por ejemplo no la hay el universo de Godel que es una solución perfectamente válida de las ecuaciones de Einstein si permite los viajes hacia atrás en el tiempo debe haber más física también hay una cosa clara las ecuaciones de Einstein no lo son todo en algún momento y ese es el gran es el gran problema uno de los grandes problemas de la física teórica actual es el problema de la gravedad cuántica entonces la singularidad que hay en el fondo del agujero negro tiene una respuesta cuántica y no sabemos si ahí entraría en esos detalles vale dice Carmen Forero en su opinión ¿a qué es debido el que muchos alumnos abandonen las materias científicas desde edad tan temprana? bueno Carmen esa pregunta no sé responderla yo bueno realmente realmente no sé no sé cómo contestar a esa pregunta yo creo que hay hay algunas dificultades en las cuestiones científicas hay algunas dificultades con las cuestiones instrumentales yo he puesto antes las ecuaciones de Einstein y las he puesto intencionadamente porque una cosa que me gusta recalcar es que la física es una ciencia que se apoya en la experimentación tiene una base empírica el experimento es el poder de todo pero después se apoya en las matemáticas entonces la física tiene las matemáticas son fundamentales entonces a mí me gusta dejar eso claro porque muchas veces se intenta decir no pues la física es muy bonita y tal y se intenta escatimar el hecho de que para dedicarte a la física las matemáticas se te tienen que quedar bien entonces creo que en parte las matemáticas como son necesarias y en algunas circunstancias hay personas a las que se les hace más difíciles que otras puede que las matemáticas estén en la base del problema no no las matemáticas sino la dificultad en enfrentarse a las matemáticas que pueden encontrar algunos alumnos pero vamos realmente no tengo una respuesta clara a esa pregunta y dice y sabiendo si lo he entendido bien que los seres de la quinta dimensión no eran sino Cooper ¿cómo conseguía la estabilidad del agujero negro? bueno yo tal como eso me lo pregunta Sonia López ¿vale? porque claro Cooper cuando está en el tesseracto no hemos hablado del tesseracto pero también es una cosa interesante el tesseracto es un cubo en cinco dimensiones es un objeto es un objeto matemático interesante ese objeto de cinco dimensiones cuando el robot y Cooper están ahí dentro pues Cooper al final el robot le está diciendo es que los seres de la quinta dimensión están cerrando el tesseracto y tal y entonces Cooper dice no, no los seres de la quinta dimensión somos nosotros mismos yo le he entendido no él sino le he entendido yo entiendo que se refiere a la humanidad en un futuro cuando la humanidad haya avanzado más pues habrá sido capaz de colonizar esa quinta dimensión y entonces él dice somos nosotros que me están los seres de la quinta dimensión que somos nosotros mismos me están ayudando a mí igual que yo estoy ayudando a mi hija yo lo entiendo así ¿cómo se mantiene vivo el agujero de gusano? bueno no tengo ni idea claro pero lo que sí hay una cosa clave hay que darle energía ¿vale? o sea es como es el problema de estabilidad que es una cosa yo tengo siempre hablamos por ejemplo del lápiz yo tengo el lápiz el lápiz en esta posición es inestable ¿vale? si lo pongo lo pongo aquí encima de una superficie plana ¿no? si yo pongo el lápiz en esta posición hay un punto de equilibrio en algún sitio ¿vale? aquí habría un punto de equilibrio pero yo ese punto de equilibrio ese punto de equilibrio es inestable y el lápiz enseguida cae ¿vale? entonces si yo quiero que el lápiz no se caiga y lo quiero mantener en esa posición y quiero empeñarme en que el lápiz no se caiga tengo continuamente que estar dándole energía para mantenerlo en esa posición entonces el mantener yo no sé cómo se mantiene abierto el agujero de gusano lo que sí tengo claro es que para mantenerlo abierto hay que gastar energía ¿vale? o sea que de alguna forma esos seres de la quinta dimensión son capaces de proporcionar la energía de la forma adecuada igual que con el lápiz yo al lápiz no le tengo que dar energía de cualquier manera sino que tengo que estar continuamente corrigiendo su posición para mantenerlo para mantenerlo en una posición inestable entonces tengo que darle energía y además dársela de una manera determinada ¿vale? entonces eso es lo que tienen que hacer los seres de ese espacio en cinco dimensión para mantener abierto el agujero Manuel José Freire me dice me llama la atención en esta y otras películas en las que se trata de buscar un nuevo hogar para la humanidad en otros planetas o satélites como la película Titán que se acometan que se acometan desafíos como trasladar la humanidad a otros mundos o transformar otros mundos en lugar de intentar recuperar a la Tierra o crear un hábitat bajo los océanos algo que requeriría un esfuerzo de la misma magnitud pues pues sí 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 claramente vamos yo claro es un poco extraño esto es cierto es un poco extraño que claro en esta película el planeta se está haciendo inhabitable y resulta que son capaces de construir una colonia completamente cerrada y ponerla en órbita cerca de Saturno pero tú dices bueno dentro de esa colonia completamente cerrada tienen que crear oxígeno cultivar generar alimentos etc efectivamente eso se podría hacer perfectamente dentro de la Tierra más fácilmente ¿vale? pues sí estoy totalmente de acuerdo contigo lo que pasa es que claro me imagino que si planteas eso desde el principio de la película no tienes película ¿no? Mario Misas me pregunta cuando Cooper se adentra en el tercer acto da a entender que puede moverse por el tiempo como si fuera una dimensión espacial más ¿pero qué pasa con su tiempo propio en el tercer acto? ah pues no lo sé pero pero claro él en realidad sí no sé no sé qué pasa con el tiempo propio ese tercer acto es un poco es una creación de Nolan y ellos lo que lo que el bueno explico un poco lo que es el tercer acto nosotros tenemos un cubo esto sería un cubo ¿vale? entonces un cubo en tres dimensiones pues sería esto que tengo aquí ¿vale? yo lo puedo puedo coger el cubo de las tres dimensiones y desplegarlo desplegarlo en dos dimensiones si lo despego en dos dimensiones pues el cubo tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tiene seis caras que son seis caras cuadradas ¿vale? un cubo de tres dimensiones tiene seis caras de dos dimensiones seis caras cuadradas y es importante para entender las propiedades del cubo que esto que yo tengo aquí desplegado si quiero reproducir el cubo total esta cara de este lado tengo que entenderla que está unida con esta otra cara de aquí o sea que si yo por ejemplo fuera una hormiga que va por aquí al salir por aquí tengo que volver a este lado ¿vale? entonces un hipercubo un hipercubo normal no el hipercubo de no el hipercubo de interestelar es un cubo en la generalización de un cubo a un espacio de cuatro dimensiones entonces sus caras son cubos tridimensionales ¿vale? y hay ocho cubos tridimensionales entonces este ese ese hipercubo está extendido en el espacio de cuatro dimensiones por eso de alguna forma Cooper ha sido trasladado al hiperespacio Cooper está en el bulk y efectivamente él en el bulk puede pasar hacia atrás y hacia adelante en el tiempo moviéndose por esas disucesivas habitaciones que hay ¿qué pasa con su tiempo propio? realmente no sé responder a esa pregunta pero lo que sí te digo también es que él lo que está viendo son distintas proyecciones de la habitación de su hija en ese hipercubo pero él no puede acceder a ella o sea él está en otro sitio él está aislado podemos decir que él está aislado de ese espacio tiempo normal y corriente él está fuera del espacio tiempo normal y corriente ¿vale? realmente su corazón no deja de latir y tal pero desde el punto de vista del espacio tiempo de cuatro dimensiones normal él está fuera de eso igual que los seres de ese espacio de cinco dimensiones pero aunque creo que está inspirado en la teoría de cuerdas yo entiendo que el hipercubo al final de la película es un invento total de Nolan y no creo que no es una cosa en el que se pueda encontrar una consistencia total desde el punto de vista de la física y Mario también me pregunta ¿es esa la quinta dimensión precisamente? ¿las tres clásicas? ¿el tiempo del resto del universo y el suyo propio? no, no esa quinta dimensión es bueno claro sería por ejemplo en la teoría de cuerdas sería por las dimensiones extras pero esa quinta dimensión es una quinta dimensión espacial en la que la gravitación también penetra o sea sería es una dimensión más lo que ocurre que dependiendo ya de qué teoría a qué teoría tallera pues esas dimensiones extras son tienen características diferentes unas están enrolladas estas están más enrolladas que otras etcétera ¿vale? bueno pues ya vamos a tener que dejarlo y bueno ¿cuál sería el beneficio esta pregunta es interesante de Pablo López esta es la última que vamos a contestar ¿vale? ¿cuál sería el beneficio de estudiar un agujero negro desde cerca como hizo Romney en comparación con los datos que podemos extraer de lo que disponemos desde la Tierra? bueno esa es muy interesante y eso yo creo que a muchos físicos y astrofísicos y físicos teóricos les encantaría poder ver un agujero negro de cerca una de las cosas que Romney hace cuando está alrededor de esos 23 años que se tira dando vueltas dice estoy estudiando las fluctuaciones del agujero negro cada vez que un objeto cada vez que algo cae en un agujero negro excita a ondas gravitacionales en la superficie de ese agujero negro hay muchas cuestiones teóricas al respecto por ejemplo esas fluctuaciones si tienen componentes cuánticas o no lo tienen ¿qué pasa con la información? que es una pregunta también desde el punto de vista teórico que se tiene hoy en día la información que cae al agujero negro la información cuántica que cae al agujero negro se pierde por completo no se pierde por completo entonces estudiar las oscilaciones del agujero negro sería muy interesante y seguro que aportaría grandes claves para el desarrollo de la teoría cuántica de la gravitación sin duda y bueno pues nos vamos a despedir aquí pues ha sido un placer estar con vosotros y responder a vuestras preguntas y veo que bueno parece que os ha suscitado interés lo dejamos aquí un saludo a todos y bueno espero que sigáis interesándoos por estos temas pues Gracias.